Último momento Último momento Último momento Un contingente de la policía militar del orden público ha llegado a desalojar a los pobladores que mantenían tomada la carretera al sur desde muy temprano y ya han llegado a proceder con el desalojo En el lugar se encuentra Nirvana Velásquez y nos presenta todos los detalles, Nirvana Último momento Así es, muchas gracias compañeros Como pueden observar a través de las imágenes de HCH Televisión Digital ha empezado el bombardeo en este sector del sur de la capital en donde la policía militar del orden público ha llegado para desalojar a los manifestantes de este sector y como ven ustedes, pues en las imágenes piedras vuelan por los aires de varios sectores entre ellos casas aledañas también que están tratando de defender a sus manifestantes Los manifestantes hacen el llamado a los demás a que se les unan según los gestos que están realizando y como ustedes ven, pues la policía también está atacando con piedras, con palos y con todo lo que se encuentra en este sector del país Como ven, las llantas que arden están también al fondo hay barriles tirados, hay pues muchas piedras, muchos escombros en este sector y poco a poco van haciéndolos hacia atrás También, pues hay otros que están aquí resguardando por la parte de atrás lo que tratan de hacer es de rodear un cerro que se ubique en el mismo y salir adelante de los manifestantes, como ven en las imágenes con el fin de hacerles una arrinconada y como ven, la policía nacional también está llegando por el otro sector de la protesta con el fin de acorralarlos los han acorralado, al parecer vamos a tratar de irnos acercando un poco cuidado con las piedras que caen también de este cerro compañeros, la policía nacional está del otro lado y hay bombas por doquier, compañeros, vean ustedes las imágenes hay unos manifestantes que están tratando de escapar pues aquí ya se han encendido las alarmas también de los vecinos que se ven afectados porque está ingresando a las casas las bombas lacrimógenas, el gas está ingresando en este momento a las viviendas lamentando este tipo de hechos también porque hay muchos niños que están dentro de ellas y pues pueden salir muy, muy afectados muchas personas se encuentran también en cerros de este sector con el fin de pues reguardar a los manifestantes que se encuentran en la protesta en este momento, allá en las imágenes de mi compañero pues Luis Fiayos, estamos observando que ha ingresado a una zona residencial, parte de la residencial bueno, cuidado están tirando pues gas también para este sector donde vamos vamos a tratar también de ser cautelosos porque tanto las piedras como las bombas aunque digan que pues no son fatales al final sí lo son compañeros y como ven ustedes pues este escuadrón de la policía militar al parecer ha tomado control de este sector sin embargo están tirando bombas todavía y aquí ya los manifestantes se han dispersado hasta este momento se han dispersado y al parecer la policía está tomando control de la carretera que dirige desde Tegucigalpa a la zona sur del país vamos a conversar también con las personas encargadas del desalojo con la cautela también porque siguen volando las piedras ¿quién es el encargado del escuadrón? bueno, aquí estamos ya con él al parecer joven, ¿usted es el encargado del escuadrón? ¿dónde está el encargado? vamos a tratar de conversar con el encargado que se encuentra bueno, en ese momento están procediendo bueno, está ya invadiendo también el gas lacrimógeno en esta parte como ven, están con los pies apartando los escombros que están en este sector de la carretera para poder habilitar el paso a las personas que han quedado atrapadas en varios sectores de esta carretera que dirige hacia la zona sur este desalojo ya estamos con el encargado ¿se ha desarrollado con cuántos elementos? bueno, no han querido pronunciarse ellos continúan con los pies moviendo los escombros moviendo los pedazos de llanta moviendo los barriles moviendo también los pedazos de madera otros objetos metálicos que se encuentran en este sector asegurando el área y están saliendo ya también del área residencial que se encuentra en este sector del manantial como ven las llantas al fondo pues continúan ardiendo la policía nacional al parecer también está colaborando a quitar los escombros que se encuentran en este sector y según la información que hemos recogido la policía nacional fue la primera que llegó sin embargo ellos prefirieron no tomar acciones en este sector sino que es hasta el momento que llega la policía militar con el ejército que comienzan poco a poco a desalojar tirando las bombas lacrimógenas sería interesante también conocer si hay algún tipo de protocolo para lanzar las bombas lacrimógenas debido a que como mencionamos hay muchos niños que estaban en las cercanías entre ellos las casas y de igual forma pues las piedras por parte de las personas de los vecinos que se encontraban acá quienes pues han tratado de cuidar a sus protestantes que al parecer también son vecinos en este sector pues hay varias rastras que están atravesadas como lo mencionamos en un principio también hay algo de madera en la parte trasera de un camión que sigue en este sector pero que poco a poco la policía militar y el ejército está en este momento quitando poco a poco entre unos 6 7 miembros de la policía como ven en las imágenes también como ven ustedes acá ya está uno de los encargados de la policía nacional con lo que vamos a tratar de conversar con respecto al porqué al principio no se actuó sino que hasta el momento que ya llegó la policía militar fue que todo ha iniciado vamos desplegándonos para acá oficial un momento nada más oficial con respecto al desalojo que se ha producido coméntenme ustedes han llegado en primer lugar a este sector pero sin embargo no actuó hasta que la policía militar llegó claro teníamos que necesitar el apoyo de más fuerzas porque era muy poco el personal que teníamos aquí en la zona necesitábamos apoyo para tener un buen número de personal para no confrontar cuerpo a cuerpo algo importante no utilizan armas solo los métodos permitidos para disuadir manifestaciones claro la herramienta que nos nos otorga la ley que nos da el estado para este tipo de ¿cuál es la estrategia que van a continuar con ustedes de que se vuelvan a tomar los manifestantes de este sector ya que ha sido despejado? no aquí vamos a estar vigilantes pues para garantizar la libre circulación de las personas ¿qué pasará con las rastras que se encuentran ubicadas también debido a que algunos nos mencionaban que quizás estando voluntariamente pero otros al parecer según lo que manifiestan se les ha quitado la llave no ahorita vamos a vamos a liberar el paso a que quede la libre circulación bien muchas gracias también pues es lo que estamos mostrando las motocicletas pues ya están acá también con el fin de poder pasar al otro lado pero las llantas humeantes hacen difícil que esto pueda suceder muchos niños que también transitan con su familia les exhortamos a que en este momento no tratan no traten de atravesar al otro lado debido a que pues todavía el gas lacrimógeno abunda en este sector del sur del país del sur de la capital como ven ustedes la policía militar y el ejército está realizando pues el momento de el despliegue de estas llantas humeantes que todavía se encuentran en este punto de la carretera y lo están realizando mediante pues estas cadenas que ellos utilizan con un artefacto también al fondo o un pico para poder quitarla sin necesidad pues de meter las manos y lógicamente quemarse como ven bueno vamos a tratar también aquí está el encargado al parecer del ejército usted es el encargado del cual es el encargado del ejército si nos pueden señalar donde está el encargado del ejército por favor para conversar también con él bueno aquí están un poco herméticos pero ustedes pueden ver la labor que está desarrollándose en este momento por parte de la policía militar las llantas humeantes continúan en este sector pero poco a poco van siendo removidas por estos agentes del orden público que ellos ya están retirando pues piedras también baldes que han tirado pedazos de cama y los manifestantes como pueden observar al parecer han corrido o se han dirigido hacia el otro sector hacia el otro extremo de la carretera en donde se encontraba la policía nacional en un principio ahora en este momento pues aquí en el otro extremo de la carretera se encuentra la policía militar y la policía nacional poco a poco removiendo los escombros entre ellos ayudándose también por un árbol para al parecer cortar sus ramas y ayudar a apagar el fuego que se encuentra en este sector y es aquí cuando estamos ya con el encargado coménteme oficial usted la estrategia que han utilizado para poder dispersar a los protestantes de este momento si es que no soy el indicado para dar ese tipo de entrevistas sin embargo más o menos nos puede comentar un poco de la estrategia simplemente hicimos la presencia y usted puede observar ellos se fueron no fue necesario el uso de la fuerza con ellos ¿no hubo confrontación en parte? no ¿o que piedras volaban por parte de ellos pero una vez que miraron que nos acercamos ellos se fueron ¿esto volaban piedras también de casas aledañas? pues usted pudiera observarlo todo por las cámaras ¿hay algún tipo de protocolo para lanzar las bombas lacrimógenas? ¿hay algún tipo de protocolo para lanzar las bombas lacrimógenas debido a que estamos en zona residencial a los lados? lo importante aquí en este momento era dispersar a los manifestantes que cumplió la misión el efecto de las bombas lacrimógenas durará más de 5 minutos ¿en los niños por ejemplo? no va a permitir ninguna obstaculización del tráfico en ninguna carretera del país esa es la misión que tiene el Estado para evitar ¿esa es la orden que ustedes han recibido y desalojando todas las manifestaciones que se vayan dando? vamos por órdenes no son todas nos dan las órdenes y nosotros simplemente las acatamos ¿por qué se han dirigido hasta este punto en donde ya es avanzada la mañana y no desde el principio cuando ya se tomaba la manifestación desde horas tempranas? no sabría darle una respuesta bien muchas gracias pues escuchen ustedes lo que nos han brindado es que nos pueden dar información sobre el protocolo a seguir con respecto al uso de las bombas lacrimógenas pero sin embargo sería muy interesante poder conocer este tipo de información porque si podemos confirmar que había muchos niños que estaban aquí en las zonas residenciales y por lo que los vecinos también se encontraban un poco pues molestos asustados por todo lo que se podría desarrollar en el momento que llegara pues esta la policía militar como ven con palos con hojas con ramas de los árboles que están aquí muy cerca están procediendo a hacer el apagado de las llamas que tienen estas llantas que como ven ustedes al ser químico al ser plástico al ser caucho pues es muy complicado de poder apagarla sin embargo ya poco a poco las llamas han disminuido y se espera que dentro de poco pues el paso ya esté habilitado al fondo también podemos observar muchos pobladores de este sector sur en donde pues están a la expectativa quizás entre ellos puedan estar parte de los manifestantes que se encontraban en este sector y también pues todos los transportistas han salido a ver qué es lo que se está desarrollando por parte de la policía para poder después hacer su paso hacia su lugar de destino como ven continúan los militares pues con rama en mano con cadena en mano poco a poco abriendo el paso habilitando el sector pobladores pues todavía se encuentran acá muchos hacen pues abucheo hacia la policía militar me imagino que pues en apoyo a los protestantes que se encontraban en este sector como ven también la policía nacional se encuentra al otro extremo en donde pues ellos están custodiando que nadie pueda pasar mediante o durante se realice pues el despeje de la carretera se encuentran muchas motorizadas también al otro lado y pues los vecinos expectantes a la hora de que pueda abrirse el paso continúan los policías podemos calcular que cuántos podrían ser unos 200 elementos de la policía 200 que han llegado 300 a despejar ese sector en donde al momento que se lanzaron las bombas lacrimógenas un piedra volaron por los cielos cayeron en sus escudos y luego la policía pues procedió hacia adelante con el fin de lanzar las bombas lacrimógenas y no duró mucho en realidad el enfrentamiento compañeros fue muy breve la policía pues lo realizó de manera rápida compañeros este es nuestro informe y vamos adelante vamos a brindar más información cuando esté despejada por completo y ya esté habilitado el paso